La Semana de la Moda de Madrid sigue congregando a multitud de caras conocidas del panorama español. Desde actores y modelos hasta personajes televisivos se dejan ver durante estos días en uno de los eventos más importantes del año. Y uno de ellos ha sido Diego Matamoros que acudió junto a su prometida al desfile de la firma Custo Barcelona. El hijo de Kiko Matamoros que ya está en la recta final de su soltería se ha dejado ver con su futura mujer Estela Grande en el que ya es su último acto público antes del enlace. Durante el desfile, en el que también ha estado acompañado por su hermana Laura Matamoros, el joven ha hablado sobre su gran día, queda a perfilar las últimas cositas. También ha hablado de su decisión de que sea su hermana la que ejerza de madrina, creo que es la mejor que me puede acompañar, y de su luna de miel a la Polinesia. Diego Matamoros y Estela Grande en el Front Row de Custo Barcelona en Madrid Fashion Week Primavera, verano 2019 también ha querido pronunciarse sobre la presencia de su padre a la boda. Diego Matamoros ha afirmado que no sabe si este irá a la respuesta que tengo es que no. Le di otra oportunidad para que se lo pensase hasta el día 13 y que él vería, ha afirmado de manera tajante al ser preguntado por los periodistas, aunque sí que ha reconocido que le gustaría verle con él en su gran día. Los otros famosos de la Madrid Fashion Week aun que Diego Matamoros haya acaparado todo el protagonismo, lo cierto es que la jornada estuvo llena de importantes rostros que decidieron apoyar a los diseñadores españoles. Este fue el caso de la actriz Manuela Velasco o las modelos Laura Ponte y Mar Saura que no quisieron perderse el desfile de Roberto Berino. Manuela Velasco en el Front Row de Roberto Berino en Madrid Fashion Week Primavera, verano 2019 también acudieron los actores Macarena Gómez y Brice F al desfile de María Féquis Hermano Carmen Morales y Nuria March al de D2 Esquinko. Precisamente durante el desfile, Nuria March, excuñada de Carmen Martínez Bordiuno quiso pronunciarse sobre la reciente concesión del ducado de Franco a la nieta del dictador, sin embargo, simatizó que siempre les apoyará porque son la familia de su hijo.